Lista de jugadores, Blay, expulsar de la sesión online Entraré en la sesión de Hayabusha, te expones a esto amigo mío Entra de nuevo, Blay, tío, eso no va a ser la broma ¿Puede entrar? Puede entrar Supongo que se iba a jugar, no se que la haya expulsado de por vida Vedado de por vida Te voy a escuchar los sucesos Hola chicos, hey que pasa cachorros, bienvenidos a otro directo de Monster Hunter World Estoy con Hayabusha Hey Me acuerdo que no puedo gritar mucho hoy, así que vamos a hablar serenos Que hay gente que está durmiendo, que ha pasado una noche muy larga y no quiero hacer ruido Así que vamos a hablar con tranquilidad Yo puedo hablar fuerte Tío, Blay, estamos aquí de coña riéndonos del Just Hands y de repente desapareces No me encuentro bien señor Hayabusha Y desapareces Entra de nuevo, tío Entra de nuevo Es que estamos muy sexy, Blay Gracias sucesos por la resuscripción Vean que bonito un añito ya Tengo que descargarme Tengo que descargarme yo una DLC o algo para tener eso porque yo no tengo lo del baile Creo que tienes que entrar en Steam y activarlo Y luego entrar en el juego y pillarlo Es una tontería, no se porque no lo ponen directamente Pero bueno, son cosas que son como mini DLCs que han ido añadiendo pero son gratuitas Hay algunas gratuitas, otras son de pago Eh, tonterías Como en el pelo este, por ejemplo El pelo este es gratuito Pero hay que ir a Steam, activarlo, venir al juego, cogerlo Ataque 1019 Bueno pues ya sabéis Ataque 1019 Si le doy a Start en estado ahí a la derecha tengo Ataque 1019 Y eso es puro físico, no? Si Y me falta el aumento de ataque Si, creo que las armas de Diablo Son las que tienen como mucho daño Osea, un membrán bruto Luego las otras ya tienen como otras cosas, otras movidas Que si críticos, que si no se que Que si tal, tal, tal Pero las de Diablo son Full Damage Eh, mi personaje tiene una pasiva única Que cuando mira a un Boss Se le mete Fior recible Y nosotros también Por eso que hayan tachao Bueno, vamos a... Ya sabéis, lo mismo que el directo anterior, me gustó mucho el directo anterior, me gustó que estuvierais por aquí, que pusierais misiones, que apuntarais y que poder ayudaros, me ha gustado bastante Así que, si queréis, pues ya sabéis, entrad en la sesión, tenéis el código en el título del directo Y podéis entrar igual que hecho Blade, y bueno, creo que Blade lo tengo añadido en amigos, o tú, no sé, alguno de los dos lo tiene, pero sé que seguro se ha colado Por friendship, pero da igual, podéis entrar cualquiera, apuntar a una misión y os vamos a echarle Mira la misión que ha apuntado Blade Verás, no me digas que es el archicurtido Ah, no Ah, ok, vale, perfecto Es un... Ah, esto es fácil, simplemente ponte anti-parosis y anti-stun y ya está Voy a ponerme la build de anti-kirin Y vamos a romperle la cara a ese kirin Tengo que mover Tengo que mover las movidas estas a otro sitio Se me están empezando a llenar y tengo que empezar a ordenarlas Kadatra, buenas chicos, ¿qué más ha entrado? Kadatra, pues Kadatra vamos a ayudar ahora a Blade Y si tienes alguna misión con la que necesites ayuda, pues ahora cuando salgamos de esta misión te ayudamos a ti Y vamos un poco rotando O si puedes ayudarnos con esta, perfecto, se viene con nosotros, fantástico Y ya está Así es maravilloso Y así jugáis con nosotros un ratito y nosotros vamos ayudándonos con las misiones Y bueno, hoy tengo que hablar bajito, así que me escucharéis con este tono de voz en todo el directo No puedo hablar más alto, no puedo gritar, así que me mantendré así Porque sé que hay veces que me paso con los gritos y es como... Yo creo que me oí en la calle Vivo en un primer piso, así que en la calle me tienen que oír ¿Estáis listos para culve archicurtido? Sí, por favor, sí Lo necesito O sea, estoy hasta los cojones del culve normal Me ha retado Yo quiero matar al culve porque todavía necesito el arma Pero el culve... El culve archicurtido va a dar armas diferentes, entonces ya... Y creo que el culve normal no va a salir más, o no sé, no estoy seguro de eso Pero sí, yo ya estoy archicurtido de culve, tarot Gandalf, no, no puedo hacer Gandalf Eso con Haya lo puedo hacer No hay problema, pero yo no Gracias al Gandalf es que nadie lo espera Exacto Como ahora, Gandalf Como ahora Vale, ahí está el chiquitín Vamos a hacer esto Oh yes Hablando con voz un solo Llegó Amor, ¿por qué? Aquí el repele rayos Y luego en el sitio estrecho el esquivar Blade, dime que ese arma no es de rayo, por favor Así que creo que está con la lanza de rayo, no lo sé, no es seguro de eso Y eso por intentar mutarlo Y eso por intentar mutarlo Oye Coño Estaba justo en el suelo, en el hueco Ah, cañé el combo A ver, voy a intentar montarlo Para que se esté quietecito un rato ¿Va por ti? No Recalibrando ruta Esto es como un pepe La investida Hoy hemos empezado el directo un poquito antes Porque Después de este directo Rinka se va a echar un Hollow Knight Y no me lo quiero perder Así que ¿Cuándo tengo que terminar mi partida de Hollow Knight? Me faltó el último panteón Ah, what a pain in the ass Kirin, no me rebotes los putos ataques Oh, se ha subido, bien Ya voy a dejar de intentarlo yo Voy a preparar barriles Aunque espero que no se ponga a correr mucho ahora Lo está tirando No 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 sé, parecía que estaba haciendo el combo La otra está con una katana, ¿verdad? Ahí está Madre mía Aquí vamos a poner lo que yo Ponte un barril Madre mía Yo me lo estaba intentando poner Sí, olvídate, olvídate Esta gente está muy loca Voy a ir preparando los barriles Me acerco Me dan una paliza los melezas Imposible Oh, shit Oh, shit Qué nervioso es este cuñetero caballo Oh, lo siento He empujado a alguien por ahí He caído en su trampa Time to get some heal Uff Na 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 Uh, pensé que me da Esto no me imaginé un poco raro Hola Qué haces, Kiren Qué haces Qué crees Qué haces Ostando venir así A por mí Bien, directos Rekinus Sí, bienvenidos Sascha el mártir Y directamente en tu nombre Pones ya tu estado Soy el mártir Y ahora que lo pienso Kiren es jirafa en japonés Y aquí un caballo Kiren es jirafa en japonés Siempre se aprende algo nuevo Inútil pero nuevo Algún día utilizarás esta información Hayabushi Y dirás Alguna vez necesitaré decir Jirafa en japonés Años después Hayabushi ha visitado Japón Por turismo Con el error de meterse en un safari Donde una jirafa los perseguía Para comérselos En un estado de locura Y era incapaz de explicarle a los guardabosques Qué era su situación Hasta que recordó Que en un directo de Monster Hunter Le habían explicado Cómo se decía jirafa en japonés Kiren, Kiren Señalando aterrado a la jungla Y haciendo señales de comer Los guardias entendieron Que una jirafa intentaba comerles Y entonces le enviaron al manicomio Y ahí terminó la historia De Hayabushi Un héroe incomprendido Calabra no subas Por el amor de Dios ¿Para qué subes? Hombre Comprendieron lo de Kiren Al por Ley, lo siento Lo siento en toda el alma Te lo juro No es mi intención empujaros al suero Pero es que Esta arma Y en el último golpe de la jirafa Para vengarse de Hayabusa O sea, en el último segundo de la capa Se me acabó Mientras pegaba Y la jirafa Vengándose de Hayabusa Por no querer conocer su nombre En japonés Dio el último golpe Y se fue rendido Con calavera Hacia su nido En serio Pues entonces Exhumando Dos palabras Dos palabras Tenían que ser dos, tío Si no, una era muy simple Joder, se ha cabreado, coño No, no, estaba subiendo a nido Pero esta gente lo paró Ahora se está subiendo otra vez Yo si le frenáis mejor Perdón, perdón Lo siento Joder, entre uno y otro, tío Hay uno, no sé quién es Creo que es Blake Con la hoja doble Si Que todo el rato Te está pegando Y destuneando Da golpecitos, si Eso Y tus empujones Si, si Somos una party horrible Si, tiro la taza del café Eso me pasa por hablar Contra un Kirin Tomando café Al mismo tiempo Le ha dado un rodillazo a la mesa Si, si Yo me estaba Estaba intentando Dejar la taza Y jugando al mismo tiempo Y era como Casi se me apaga el pez Otra vez Y yo Y yo Entonces Hayamos A golpear al narrador Por estar contando Su historia En público Sobre la historia De la Kirafa Asesina Uy Y el Kirin Japonés Oh shit Me ha rebotado la madre Suele pasar Si la tiras muy fuerte Me ha rebotado la madre Me ha rebotado la madre Amor por Cap Amor por Cap Ha llegado Hola amor por Cap El hombre con la voz más sensual del universo Está malito con fiebre ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo se encuentra en este día maravilloso? Le recuerdo Que el directo de hoy De ¿Dónde está el Kirin? Ah coño me lo ha pasado El directo de hoy De Ark Voy a ponerle nombre A un dragón Tienes que estar presente Maldita sea ¿Barriles? Si por favor A ver si esta gente Para un momento Vale Hebusa Mata No, no tengo yo Pues se lo doyé ¿Estás listo chicos? ¡Vamos! ¡Libre! ¡Libre! Su culo rebota Si ¡Rebota, rebota y tu culo explota! Ahora es peligrosa ¿verdad? Está derrizao, si ¡Qué pasa! ¡Nerds! ¡Mierda! ¡Oh, que se lo esquivo! Ya no puede morir nadie Excepto el Kirin ¡Yes! ¡Good job! Pues ya está Espero que llegue Blai Que pena que Blai no lo puede anotear Va a ser una putada, Blai corre ¡Vamos, Blai! Está subiendo, ¿no? O sea ¡Oh, este café, Hayabusa! ¡Este café! ¡Es oro puro! Sería una pena Que cuando Blai estuviera viniendo para aquí Alguien cargase Y le empujase Y le tirase para abajo Por un milímetro no le engancho No creo que llegue Tiene 10 segundos Que pena No te has ido sin luz, loco ¡Hace a 3 metros del caballo! Se quedó con el cuchillo en la mano, eh ¡No! Que va a estar yo con el Hacho preparado para celebrar O sea que Alpha también está en el manicome donde está Hyya ¡Si! Yo nací ahí Qué, qué Qué, qué Qué, Fidelis todos alterados Eso es por el Nitro, seguramente Pues listo Blai, ya tienes el Kirin Completado, así que ya Seguramente puedas subir de rango Y... Bueno, si es que era una misión Sí, era la misión principal, o sea que estabas en esa misión Bien, bien, bien Perfecto Adiós mi vida, pobre play Es hora de la reunión Pues ya sabéis chicos, apunten las misiones que queráis Con las que necesitáis ayuda Y le damos cañita Se pasa por meterte con el vergas Se pasa por traer una puta arma Que nos está punzando todo el rato Oh my goodness A ver, voy a venir si hay alguna misión Pero no me he dado cuenta Que es posible Sí Oh Ha apuntado a fugitoria un teostra Vamos Un teostra normal, eh Hay que llevar el arma que quieras Sí, bueno, tú ya estás con ese Voy a cambiar Voy a llevar... Voy a llevar el manto firme Ese ¿Qué os apetece que lleve? Cuando me contestéis Llevar las pistolas Luego lo leo y... Y me decís Voy a ir con la lanzapistola Dos pistolas, pistolas ¿Qué pistolas? Dos pistolas Conociste Que yo sepa Eso en este juego Conociste Bueno, es un arma Que el arma fuera en sí El escudo, ¿sabes? Sí Tengo que hacerme... Tengo que hacerme... Una espada dentro Y usarlo como mango De un hacha Pero tengo una embolilla Que mete explosiones Vamos allá Por alguna razón No me deja ver el directo ¿Qué te pasa en Icorth? El resto lo veis bien, ¿no? Sí, el resto no me habéis dicho nada Y estáis viéndolo O sea que... No hay problema Hay 40 personas viendo el directo Así que supongo que... Si solo a una le va mal Tú o yo No hay nada como una buena competición Este es The Wall reference No No, The Wall era la build que llevaba antes Eso sí que era The Wall Este es una lanzapistola Está bien el bloqueo Pero no soy tan tanque como debería O sea, bloqueo Todos los ataques del juego Ya, eso sí que Me lo he preparado Pero no es tan defensiva No, bloqueo tan bien The Wall es la que es la lanza escudo Esa sí que me hizo una build super tanque Soy indestructible con esa mierda Dejeres Mira, lo que tanquilito Ahora Cuando se curta ya ves que fiesta Sí, pero eso está. ¡Fuego de Weaver! ¡Fuego de Weaver! ¡Bam! Recargando. Au. En tu cara. Voy a clavarle ahora el pincho. Moruno. Oh, o no. Lo malo de esta capa es que me jode el combo. Oh, shit. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bah, todavía no va a tirar la ulti. Aunque sí que está en falla, eh. Vale. 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 Y el pincho. Uy. No. No. Es la ulti. Lo vea. ¡Bam! Y ahora el pincho moruno. Sí. En todo el pecho. ¡Bam! ¡Fuego de Weaver! ¡Boom! ¡In da face! Y al suelo, chaval. Sí, señor. Como a mí me gusta. ¡Eso es! Fingir muerte. Ha colado. No ha tirado la ulti al final. ¡Sí ja! ¡Adiós! ¡Nove! Andiamo. ¡Yo yo! ¡Yo bestia! ¡Yo! ¡Iiii! ¡Ja ja! ¡A la carita! Yiii... ¡Open Fire! ¡Bam! ¡Fuego de Weaver! ¡Adiós, Hayabusa! ¡Oh! Alguien le cortó lo que sé que iba a hacer ¿Y yo le voy a cortar el vuelo? ¡Eso fue maravilloso! ¡Hayabusa! ¡Remata! ¡Ah, mierda! Le he sueltado al pincho donde no era Problemas del primer mundo Ahora sí, te lo he sueltado bien Y se lo lleva clavado ¡Beautiful! ¡En la cola, en la cola! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Bam! Tu no eres muy listo ¿no? ¿No te doce? ¡Ranger! Super Ranger Healer DPS de acento de recordándose Super Ranger Healer DPS de acento de recordándose ¡Espetacular! ¡No creo que veo en el momento como el año una temporada! ¡Espetacular! 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 ¿Espetacular! ¿Espetacular? ¡Espetacular! ¿Espetacular? ¿Espetacular? Este te da la gema Lo que pasa es que te recomiendo que hagas misiones De investigación De oro De oro y de plata Porque aquí no... O sea, con recompensa dorada y plateada Exactamente La BTA donde están los tres tíos al principio Donde entras en la ciudad Y esos tres tíos te dan una investigación de este bicho Con Recompensas de oro, plata y bronce O sea, de cobre, plata y oro Perdón Pues intenta pillarlas de oro Siempre que haya Y plata en segundo lugar En México son las once Eso, vale Las doce Las once Pero las nueve de la mañana ¿Dónde vive este hombre? Bracar, ¿Dónde vives? ¿De dónde estás? Que sean las nueve de la mañana ahora mismo Hombre, siempre hago los directos a las seis de la tarde En hora de España, así que... Ahora mismo estamos dentro del horario normal Grito de guerra Grito de guerra Grito de guerra En México son las once y cuatro de la mañana de la mañana En México son las once y cuatro Que tal la casa? Acceder a una misión Que ha puesto maerlo No, maerlo no ha puesto... Si, ha puesto... Eventos Ah, venga va Eventos, misiones especiales Ah, vale, tiene que hacerle la Teostrilunastra Ok De acuerdo Uff, para Teostrilunastra Que llevo, que llevo, que llevo Llevo, que llevo, que llevo Voy a llevar el arco, venga El equipo Voy a ir con el Icebow Voy a ponerme una transfiguración Que este equipo es horrible Perfecto Y... voy a cambiarme la capa de firmeza por el ignífugo Sí, 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 sí Mexicali, Baja California, México Ah, y son nueve de la mañana allí Joder Temprano, coño Pues ya ves O sea, pfff O sea, yo tendría que hacer un directo A las dos de la mañana Para que a ti sea algo normal A las tres de la mañana Tonda que no entra bien un directito con un cafe Por la mañana A mi a cualquier hora Antes hacían los de Dark Souls ahí En plan locura Ah, súper tarde Y me lo pasaba muy bien Lo que pasa es que me... Depende de ciertas horas Tengo que... Me pasa lo que me pasa ahora Que tengo que... Reducir... El ruido de mi voz No puedo hablar tan alto Así que... Os toca escuchar mi voz en low motion Bueno, ahí es porque es un caso especial Claro Esto no pasa siempre Lo resupirás a Youtube Lo resupirás a Youtube Perdona si estamos... Es que estoy siguiendo sin lentes Y apenas miro Sí, sí Todos los vídeos que hago en... Todos los directos que hago en Twitch Lo subo luego a Youtube Todo, absolutamente todo Así que... Para que no os perdáis nada Ah, también queda grabado en Twitch Podéis volver aquí y verlo Pero si os es más cómodo en Youtube También podéis verlo ahí O sea, lo subo para... Para todas las plataformas Para las dos plataformas Para que todo el mundo pueda verlo, vamos Que no haya problemas en eso Vale, esto es un problema Esto es un enorme problema Yo, lo siento gente, pero yo no me meto ahí O sea... Estáis muy fucking locos Ah, me pongo el esquiva y empiezo a curtir ¿Qué tal eres? Ay, maldita sea Ya estamos con el rebote Me voy hacia arriba Oh, perfecto Pues voy a por el... Ah, no, Nostra se ha ido Ah, está allí Bueno, se ha ido ese Así que queda el Teostra Poco es Teostra ¿Qué fue eso? Creo que me ha explotado un sapo No sé por qué ¿Qué? ¿Qué? No... Se cansó Eh, sí Tienes que intentar Machacarle la espalda principalmente Para que le baje la energía rápido Y entonces puedas hacerle la ulti A ver si le das en la cabeza O en... Bueno, en este no se le puede dar en la cola Pero a otros sí O sea, le das como menos... Más lento con el cuchillo O sea... En cuanto más golpecitos le des Mejor Vale, maldito Nice evening Oh, por dios Se lo estoy dando en la puta melena Voy a intentar dormirlo Ah, no, ya no Se ha acabado Voy a intentar dormirlo Ah, no, ya no Se ha acabado Se ha acabado Estoy apuntando fatal Joder Es que también está... Inquietísimo No hay camino Y llegó la novia Oh, ulti, ulti Fuera, 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 fuera La verdad es que vivo en Ensenada, pero digo que soy de Mexicali porque no quiero que la gente piense que soy de Ensenada cuando soy de Mexicali, cuando soy de Mexicali, ni idea, no sé qué problema tenéis ahí con el nombre, pero vamos, no tengo ni idea de qué problemas hay allí, ni de qué tipo de gente hay allí, así que no me importa de dónde seas, te voy a tratar igual que el resto, así que no te preocupes, aquí no discriminamos a nadie, excepto a los negros, a los chinos, a los catalanes, a los rusos, a los españoles, a nosotros mismos, como nos metemos con España, loco, todas las etnias, a los andaluces, a los vascos, a los gitanos, a ver, no nos metemos con los negros, con los blancos, con los chinos, lo que pasa es que tenemos un humor muy ácido y negro a veces. Somos muy tontos, pero vamos, que no, que es tontería, sin más, nunca toméis nada de lo que decimos en serio, ¿vale? Siempre estamos de broma, de cachondeo, de risas. Bien, los ferroc. Pero le está tirando. Está broma, que vaya bien. No sé que iba a tener lo útil. ¿Lo voy a tirar? No, planta ya me pasó. Joder. Pensé que tengo el manto ignífico, macho, pero no ves. Pensé que venía por mí. Ah, s***. I feel that. Lo sentí antes de que me dieran. Vale. Y las risas, ya ves, naikord, ya ves. ¡Las buenas risas! ¡Gracias! ¡Beautiful! No tiras la ulti, no tiras la ulti, vale. Ha preferido darme un correto. Sí. Vaya, estaba corriendo de espalda. Hmm, aturdito y en fuego. ¿Sabes? La situación más en trombo que no es así. Estaba buscandoto pero tenia el dragón encima y... ¡Oh! Vale, fue por una vez. Bien. Vale, ven, ven. Va a tirar la ulti, fuera. Sí. ¡Bum! Siempre que se le echa flash, tira la ulti, eh. Al menos la primera vez. Qué pena, madre. Tiene que... es que si lo pudiera avisar por voz... ...le habría sacado de ahí. Es que a este no hay que cegarle. Hubieron dos flashes ahí, uno mío y otro otra persona. Así que la mitad de la cuenco fue mí. Ahora ya sé que se le puede cegar. Ah, no llegué. No, no llegué. No llegué. Vamos a hacer esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, mira quién está aquí! ¡Qué le pasa! ¡Estaba como bugueado! ¡Oh, ¿verdad? Menos mal que tengo la capa. Me ha echado un super. Te he visto. En cuanto se ha levantado. Te he visto. No me lo he pensado, eh. Sí, sí. Ah, pues tú puedes bloquearlo. Espero que estos dos no se pongan a bailar ahora. Ya está batido. Vale. Siguiente. Dormido. No hay barrilitos. No hay barrilitos. No hay barrilitos. No hay barrilitos. Lord Ferroc, tío. Fabila. Sí, bueno. Se lo fue posiblemente así que. Era más que nada para putearlo un poco. Este bicho es muy cabrón. Se ha notado que se lo vio. Sí. Oh, shit. Se pira. Nooo, pero esperará que vuele. Siempre hay que esperar a que vuele. ¿Qué es lo que lanza ese arco hacia arriba? Es una flecha Es una lluvia de flechas Eso explota Hace pop Y caen piedras del cielo Él le rotó el alma Más o menos calculando Ya debía morir Tenía ya todas las de perder Una bolsa con esferas de metal Pues eso, cuando se le tira flash a Lunastra Hay que huir Porque tira automáticamente al otro Lluvia de flechas Lluvia de flechas Como si pillara una piedra enorme La clavara en una flecha Y la lanzara al cielo Explota y caen los pedroscos estos Son principalmente para aturdir al enemigo Cuando cae así aturdido Y cae al suelo Se le aturde Y de normal suelen hacer entre 2 y 5 de daño Depende de cuánto haya cargado el arco El arco lo puedo cargar Lo puedo tensar varias veces Entonces según lo haya tensado Pues van a salir más fuertes o menos fuertes Esa es la idea Voy a encender la luz Que no veo ni nada Oh yes El arco es mi Arma principal en este juego La verdad es que Estaba peleando fatal al principio No acertaba una con el de Ostra Luego ya me he puesto las pilas Y empezo a curtirlo Pero no veas Me ha costado entrarle Bastante Vive el carrito Cuando quieras, Maedlo Cuando quieras y donde quieras Sala de reunión Pues apuntan a la siguiente, chicos Vamos allá El mejor café del mundo Acceder a una misión Blay y Meki están con un Cuchala de ahora Curtido Venga, vamos Oh my fucking god Odio a ese bicho A ver, el Cuchala Creo que era débil al rayo, ¿cierto? Cuchala de ahora Débil al rayo, sé Bueno, voy a cambiar O voy con Es el de viento Es el dragón de viento, sí Es un... Pain in the ass ¿Qué decís aquí tocando las palmas? Un montón de gente aquí tocando palmas Estoyis varios por una misión, ¿eh? Hasta luego, chicas Qué monos Qué dorabilos Oye, yo no sé tú, Jaya Pero... Este... O sea, ¿hemos entrado en invierno ya? Aquí... Me estaba quejando yo de eso el otro día Pero hace un... Un par de días que hace un poquito más de frío Es que... No he notado... O sea, normalmente en esta época Ya me están... Se me congelan las manos O sea, ¿sabes? De esto de... No puedes ya salir de... De la... Yo qué sé El baño está hiper frío Que... Como intentas sentarte en la taza o lo que sea Te congelas vivo, ¿sabes? Y... Ya te digo Yo la semana pasada salí con Rinca Muy bien ¿Qué cojones ha pasado? O sea, como que ha tirado un tornado ¿Qué haces? Como que ha tirado un tornado Pero... Pero como tenía la capa esta de firmeza No me he empujado Entonces me he quedado en el centro Y me ha hecho como... Cinco tics Y me ha bajado la vida entera Ok Sí, sí Nunca te quedé en un torbellino porque mueres Pero que no me ha dado tiempo de salir Ya La putada De hecho, he muerto Es claro porque He muerto alfa Y si lo teniendo Ah, porque habrás comido Si comiste la... Hay una buffo Que es de un gato Que hace que no cuente tu muerte Y encima no te quita la comida No te quita el buffo de comida Ah, entonces O sea, es como si no hubiera pasado nada El problema... Y ahí vas a una de firmeza, ¿no? El problema es que un torbellino Cuando te golpea Te tira al suelo Y te haces inmune Al resto de golpes Pero como ibas a una de firmeza No te tiraba al suelo Y te comiste todos los golpes seguidos No me pongo más firmeza en esto Ya sé... Oh my goodness Me he quedado el pixel, chaval Vale Voy a intentar que se esté quietecido Ah, se pira ¿A dónde se pira? Vale, zona 2 Esta es la zona en la que podéis montar con facilidad Así que... A ver si hay suerte Y hay algún jinete Podría intentar montarle yo Pero... Estaría mucho tiempo Perdiéndolo en intentar subirme Siendo arquero Y manteniendo la distancia No es habitual Que yo me suba en los bichos Pero podría ocurrir Ah Aunque sí voy a intentar paralizarle A ver... Que salga ese torbellino Ahí está ¡Mira! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, ya he vuelto a la fiesta. Y se comió la parálisis Me ha costado media vida Pero se la ha comido O debería comérsela ¿No le ha hecho nada? ¿Será porque ya se había paralizado Y por eso no lo aceptó? Maldita sea Mi plan ha fracasado Cuidado con el sapo Cuidado con el sapo Oh, al suelo Espero que le de escobotón Sí, 81 de daño Es muy poquito realmente Pero bueno Para que un sapo le haga Más daño También tendría que ser muy bestia Un sapo archicurtido Vale, play Le ha tirado Le ha tirado Le ha tirado Vuelve a este sitio Se va para arriba Se va para arriba Se va al nido No le veo la calavera Pero Eso es buena señal Muy buena señal ¿Ya estás aquí en el nido? ¿Qué? Al follow workero ¿Cómo? ¿Y ese hombre en el nido? ¿Quién? No, no No hay nadie en el nido Estoy yo Ah, el boss Sí, el bicho está en el nido Yo estoy solo No, que me salía alguien Que estaba ahí Pero estaría abajo No, no Sí, estaría abajo Tengo barrera ya ¿Hay alguna manera De aumentar la capacidad De viales? No Puedes llevar viales En el inventario Y craftearlos In situ Pero no Hay un adorno No, no Viales no Eso es para Para la Valle esta pesada Que puedes tener más cargador Ah, estáis hablando de arco No, es que lo mío También lleva viales Y puedo llevar más Ah, claro Yumanji Le he hecho 47 Qué patético Me he saqué del suelo Me vale Y le vuelvo a tirar Eso es lo bueno De las piedras del suelo Las piedritas estas Que tiro al aire Que aturden muchísimo Al bicho Si la tiro constantemente Puedo estar aturdiéndole Todo el rato Lo noto mucho Cuando juego yo solo Contra un bicho Y con el arco Porque tienen menos vida Y menos Torpor Y puedo llegar a aturdirles Mucho más Eso está muy bien El hacha cargada Quiero recordar Que sí te puede aumentar Los viales Sí La gema de magazine Puedes aumentar los viales Con Con esa gema Con esa gema que es la que estaba usando yo antes Pero los viales que tiene el arco No puedes aumentarlos O sea Solo puedes llevar 50 paralizantes O sea 50 de potencia 20 paralizantes Y así Son bastante limitadillos Lo que sí puedes hacer es eso Llevarlos encima Y te metes aquí Crear objetos Y los vas crafteando Pones a craftearlos ahí Y ya tienes más Pero claro Tienes que estar Haciéndolos En medio de un combate O entre combate y combate Imagina que el bicho se va Se va volando Y pues Los vas crafteando O vuelves a base Pillas más Viales Y vuelves al combate Tienes que perder un poco de tiempo Pero Oh Nice photo finish La mía quedó guapa O sea Estoy yo abajo Disparándole desde abajo Al bicho Flechazos Y os veo ahí arriba Ahí dándole De hostias Está chulo Me ha dado una Draconita ¿Qué? Héroe martillo O pienso Impasible y bloqueo Es bien Tema de revista Sí La magazine Marzain Os la enseño Si queréis Es Cargar un inventario Y sería Con mi set de lanzapistola Que es al que se le he puesto El adorno De Almacén Se llama Almacén En español Aumenta la capacidad De munición De la lanzapistola Y la capacidad De viales De la hecha cargada Eso es lo único Que puede aumentar Los viales Y luego está La que aumenta El cargador De la ballesta pesada Pero para el arco No hay nada El arco Te jodes No hay nada No hay nada No hay nada Hay un razalo celeste En arena Voy No hay nada Voy a la misión Acceder a una misión Razalo celeste Que coñazo De bicho Tiene poca vida No es escurtido Ni nada Sí, eso sí Pero es muy Pesado Que si ahora vuelo Que si ahora vuelo